Y aquí estamos con Francisco y Noris, bienvenidos a quien tiene la razón. Y tenemos a Stephanie, que es amiga de ellos dos. Bueno, vamos a ver, ¿qué es esto? No voy a renunciar. ¿A qué es que no van a renunciar? El problema es que nosotros, yo y ella, nos juntamos y entonces adquirimos un apartamento y entonces tenemos los preparativos y entonces ella se va con nosotros a vivir. Entonces ella me ayuda con los gastos de la casa, con la comida, incluyendo la renta. Entonces, en septiembre del 2004, el año pasado, yo y ella tenemos un muchacho, ¿sabes? Aquí estamos los planes para tener un hijo. Sí, yo logro salir embarazada. Y entonces yo hablo con ella, ¿sabes? Hacemos los planes yo y ella, mi esposa y yo, con respecto al cuarto, ¿sabes? del muchacho y eso. Entonces yo hablo con ella para que ella se vaya, porque ya estamos con esos planes. Y entonces... O sea, estaban viviendo los tres en esa casa. Ajá, los tres, estábamos viviendo los tres. Y ustedes iban a tener un hijo, entonces le dijeron a ella que se fuera para que dejara libre la habitación. Ah, para prepararse el bebé. Para preparar los planes del bebé. Ajá, ¿y qué pasó? Y entonces, al mes, nosotros somos médicos. Yo perdí el bebé a los dos meses. A los dos meses perdiste el bebé. ¿Y qué pasa? Entonces, como yo dejé el trabajo, yo no quería volver al trabajo. Y no quería que rentara nuevamente la habitación porque yo sabía que iba a volver a salir embarazada. Y el médico le dijo a él que yo podía intentar tener el bebé en un año. En un año. O sea, esperar un año para volver a tener el bebé. Pero yo no quería que rentara la habitación. No quiero porque yo sé que yo voy a salir embarazada. Entonces, él no me entiende. ¿Y por qué el médico te dijo que esperarás un año? Porque tengo problemas en la placenta. Tengo la placenta previa. ¿Y entonces por qué tú quieres entonces salir embarazada antes de que el médico te dijo? ¿Qué tú quieres? ¿Otro aborto? ¿Perder otro niño? ¿Otra pérdida? Eso es lo que yo le he dicho. Entonces, yo lo digo a ella. Pero lo que tú no quieres es que se rente ese cuarto o rentárselo a la amiga. Bueno, ya con las razones de que no lo podemos tener, que ya se decida vivir con nosotros de nuevo. Por eso te digo, ¿pero no quiere a nadie o no quieres a tu amiga ahí en tu casa? Es que no quiero que rente el cuarto. Ella dice que está celosa. ¿Pero a ella o a nadie? A nadie, ni a ella, ni a nadie. ¿Tú quieres tu cuarto para cuando nazca tu bebé? ¿Cuándo nace? Sí. Pero tampoco quieres trabajar. Siguen los duelos, los resuertos, caminando. Y con respecto a eso, no quiere trabajar de ella. Entonces, yo no puedo cubrir los gastos de la casa yo solo. ¿Pero es que ella no puede cubrir los gastos de la casa? ¿Es que no puedo? ¿Qué tiene que ver intentar tener un niño con trabajar? Tú puedes hacer las dos cosas al tiempo. Es que no quiero volver a trabajar. Es que ella no quiere porque está celosa. No quiero que rente la habitación. ¿Pero por qué no quieres volver a trabajar? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no quiero? Tiene que haber algún motivo, o sea. No puede decir ni el trabajo. ¿Te aburría? Sí. ¿Pero tú entiendes que uno tiene que trabajar para ganarse la vida, para poder pagar los gastos? ¿Eso lo entiendes o no? Él me prometió que me iba a cubrir con mis gastos. Pero no está cubriendo. ¿Pero es que yo solo no lo puedo cubrir? ¿Eso es el problema? Yo solo no lo puedo cubrir. Él habló conmigo, o sea, no directamente a escondida de ella, pero me dijo, Stephanie, necesito que me ayudes con los gastos. Yo le dije, ok, ¿por qué? Porque si yo me mudo con ellos, a mí me queda cerca de mi trabajo. ¿Cuántos meses hace que se murió tu bebé? Bueno, yo salí embarazada en septiembre del año pasado y a los meses perdí al bebé. Perdí. ¿Y tú tienes todo ese tiempo llorando? ¿Todavía ya llorando? Sí, está deprimida y... ¿Y el cuarto del bebé tú lo has dejado adoptar como estaba? Está preparado para el bebé. ¿Y tú no has guardado nada ni has quitado nada? Porque ella quiere tenerlo. Yo sé que yo voy a volver a salir embarazada. Sí, pero dentro de un año es que tú vas a volver. Dentro de un año fue lo que el médico nos dijo. ¿Y tú estás evitando un embarazo? No. Pero niña... ¿Tú tampoco lo evitas? No. No, pues mira qué responsable estoy. Ah, bueno, qué bien. Ustedes están buscando que les pase lo mismo que ya les pasó. No, pero el problema es que yo en estos momentos no puedo estar con esa responsabilidad porque con el trabajo mío ya no me alcanza ya prácticamente para nada. Bueno, y entonces si tú... Oye, ven acá. Tú no puedes tener un hijo ahora porque no tienes dinero para mantenerlo. Si no puedes ni mantener la casa... Imagínese. Imagínese. Tú no puedes salir embarazada porque el médico te lo prohibió porque tienes problemas en la placenta y si no dejas que esa placenta... La placenta es donde el bebé se asienta, se pega. Si no dejas que esa placenta vuelva a fortalecerse, vas a volver a perder el bebé. Claro. Entonces, díganme si no es de loco tener sexo y no cuidarse. Sí. Pues están locos y egoístas aparte de ella y que no quieren ni cooperar ni hacer nada, nomás pasarse en la casa sin hacer nada, pudiendo ayudar a tu marido ahí cuando ya trabajabas. No, esta niña tiene un duelo no resuelto. Ella no ha resuelto la muerte de su bebé. O sea, ella está como trasladada. Yo sé que yo voy a volver a salir embarazada. Yo sé que puedo. Pero a mi hija, claro que sí. Puedo intentarlo de nuevo. Tú tienes 25 años, nadie ha dicho que tú no vas a volver a salir embarazada. Ahora, si tú no obedeces al médico, ahí sí puede ser que no vuelvas a salir embarazada. Porque cada vez que pierdes un bebé y te tienen que hacer un curetaje, ¿tú sabes lo que es un curetaje? Es coger el útero por dentro y con un bisturí rasparlo y quitarle toda la piel, ¿verdad? Todas esas membranas. O sea, que cada vez que a ti te hacen un curetaje o te hacen un aborto, tú disminuyes las posibilidades de algún día tener un útero sano donde crezca un niño bien. Eso no te lo explicó tu médico. Entonces, tú dices que quieres un bebé, pero lo que estás haciendo es todo lo contrario para tenerlo. Ay, vámonos a una pausa. Y cuando regresemos, yo voy a explicarle cómo los duelos no resueltos crean cosas como esta y hasta peores como las que vimos en él. Y aquí seguimos en ¿Quién tiene la razón? Y la verdad que en el día de hoy hemos tenido ya dos casos de duelo no resueltos, que es muy importante porque mucha gente no sabe cuando pasa algo así lo que está pasando. Pero tenemos una hermosa peruana que va a dar su opinión y vamos a aprovechar este momento para mandar un saludo y un aplauso a todos los peruanos que nos ven. Ella dice que hay un grupo de peruanos que nos ven. Así que un beso a los peruanos. A mí me encanta. Estuve en Machu Picchu, estuve en Lima y me encanta Perú y la comida peruana. O sea, que síganlo viendo. Dígame, hermosa peruana. Bueno, a mí me parece que los dos necesitan ir a alguna terapia o ir a un psicólogo. Se entiende que ella esté a lo mejor deprimida por lo que le pasó, pero tienen que salir juntos adelante y no lo presiones al tanto porque después él se va a cansar, se va a aburrir, tiene toda la carga encima, todas las responsabilidades financieras y se va a ir. Así que es mejor de que los dos busquen terapia. Que es mucho gasto, lo puedo, lo puedo. ¿Qué tienes que decir? Él tiene que entenderme. Es que yo quiero tener un hijo. ¿Por qué no puedo? El doctor no dijo un año. No puedo, no puedo. Es que yo no puedo esperar un año. ¿Por qué no puedes esperar? Es que yo quiero tener un hijo. Pero si el médico te dijo que no puedes. Estás poniendo la vida de él en peligro y seguramente la tuya también. Y la posibilidad real de tener un hijo. ¿Quién tiene la razón? Pues según nosotros tres, ninguno de ellos tiene la razón. ¿Y qué dice la audiencia? La audiencia decimos que ninguno de los dos tiene la razón. Fíjense, aquí es bien difícil hablar de quién tiene o no tiene la razón. Porque aquí estamos ante una persona que está enferma y muy enferma. Tu mujer necesita ayuda psicológica. Una manera de no aceptar la muerte de alguien es no querer que se toque nada de esa persona. Ustedes se acuerdan de un caso que tuvimos aquí, que el cuarto que nadie lo mueva. ¿Verdad? No se quiere mover nada. Ella quiere que ese cuarto nadie lo toque. Otra cosa muy común cuando se pierde un hijo es querer sustituirlo por otro. Yo tengo para decirte, mi amor, que los hijos nunca se sustituyen. Entonces tienes que cuidar tu cabecita primero. Ella se ha encerrado, no quiere trabajar, no quiere nada. Y estás comportándote como una persona que está mal de la cabeza. No, y el doctor le dijo que teníamos que esperar un año. Pero ella sigue en la cabeza. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Sí entiendo, pero... No se puede, no se puede, no se puede. Quiero volver a intentarlo. Pero volver a intentarlo no implica que tú no trabajes. Y volver a intentarlo no implica que tú no desbarates ese cuarto. Yo no quiero volver al trabajo. Pues busca otro. No puedo asumir todos los gastos de la casa, es mucho, es mucho. No quiero volver al trabajo, quiero estar en la casa. ¿Haciendo qué? Nada. ¿Haciendo nada? Pues entonces ella se va a tener que vivir con nosotros, porque si tú no vas a trabajar, entonces yo no puedo. Entonces ella me tiene que ayudar, por lo que me imagino. Yo no puedo asumir todos los gastos. Como es que quiera, no puedo. Ella necesita ayuda psiquiátrica. La necesita. Ella tiene que tener una depresión, mira, de cuatro padres. O sea que ella necesita antidepresivos, habla con los padres de ella. Ella no está en disposición de tomar decisiones, porque ella está enferma. Ya es hora de que ustedes tomen decisiones por ella, la lleven a un psiquiatra, le den antidepresivo, la lleven a terapia. Ella tiene un duelo no resuelto, ella no ha aceptado que su hijo se murió, ella no quiere separarse de ese hijo, y quiere sustituirlo con otro. Y el señor es tan poderoso que no le va a dar otro hasta que ella no sepa. Porque yo he tenido casos donde sustituyen un hijo con otro, y ese pobre muchachito de por vida es un desastre, porque hasta le ponen el nombre del otro. Entonces es como un fantasma vivo. Yo he tenido casos en mi consultorio, y eso es pésimo. Recuerda que tú no tienes derecho a hacerle ese daño a un hijo. O sea, resuelve tu cabeza antes de traer otro niño al mundo.